día 28 en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén espíritu santo fuente de luz ilumínanos o maría sin pecado concebida rogad por nosotros que recurrimos a vos cuál es el padre y doctor mariano por excelencia san bernardo que cuenta la tradición acerca de san bernardo se cuenta que acostumbraba saludar a una imagen de la virgen siempre que pasaba delante de ella viendo para su celda e inclinando la cabeza y diciéndole dios te salve maría alguna vez oyó que de la imagen salía una voz que le decía dios te salve bernardo rosa 42 recitación atenta para rezar bien el rosario no basta expresar nuestra súplica con la más hermosa de las oraciones que es el rosario es preciso también hacerlo con gran atención porque dios oye más la oración del corazón que la de los labios orar a dios con distracciones voluntarias sería una gran irreverencia capaz de hacer infructuoso nuestros rosarios y llenarnos de pecados como pretender que dios nos escuche cuando nos oímos a nosotros mismos si mientras suplicamos a tan augusta más majestad nos distraemos voluntariamente corriendo tras una mariposa es verdad que no podrás rezar el rosario sin padecer algunas distracciones involuntarias te será aún difícil recitar un ave maría sin que la imaginación siempre inquieta te robe parte de la atención pero si te es posible rezar sin distracciones voluntarias para disminuirlas y fijar la atención debes utilizar toda clase de medios por ello colócate en presencia de dios pensando en que él y su santísima madre te están mirando que tu ángel de la guarda está a tu derecha recogiendo tus ave marías bien dichas como tantas rosas para tejer con ellas una corona a jesús y a maría y que por el contrario el demonio se halla a tu izquierda y merodea a tu alrededor para devorar tus ave marías bien dichas para devorar tus ave marías dichas sin atención se lee en la vida del beato germán que cuando rezaba el rosario con devota atención y meditando los misterios se le aparecía la santísima virgen resplandeciente de luz hermosura y majestad habiéndose enfriado más tarde su devoción rezaba el rosario de carrera y sin atención apareció se lee la virgen maría con el semblante arrugado triste y repulsivo germán se sorprendió por semejante cambio ella le explicó entonces me presento ante tus ojos como me hallo en tu alma pues ahora me tratas como a una persona ruina y despreciable que fue de aquellos tiempos en que me saludabas con respeto y atención y meditabas mis misterios y grandezas rosa 43 combatir enérgicamente las distracciones así como no hay oración más meritoria para el alma ni más gloriosa para Jesús y María que el rosario bien dicho tampoco hay nada más difícil que rezarlo bien y con perseverante atención esto principalmente a causa de las distracciones que surgen casi naturalmente de la continua repetición de la misma plegaria la imaginación siempre inquieta y que no se queda tranquila un solo instante aumenta la dificultad otro tanto hará la malicia del demonio incansable en su labor de distraernos e impedirnos orar que no moverá contra nosotros el maligno al vernos aplicados a rezar el rosario en contra suya durante la oración aumentan el hastío las distracciones y el decaimiento y cuando hemos terminado de orar entre mil trabajos y distracciones nos deprime de diversas maneras y se burla de nosotros diciéndonos no has hecho nada que valga la pena tu rosario no vale la pena hubieras hecho mejor en atender a tus negocios pierdes el tiempo recitando tantas oraciones vocales sin atención media hora de meditación o una buena lectura te aprovecharía mucho más mañana cuando estés menos adormilado podrás orar con mayor atención deja pues para mañana el resto de tu rosario en esta forma el diablo con sus artimañas consigues que abandones el rosario en todo o en parte lo cambies por otra oración o lo difieras no le des crédito querido cofrade del rosario no pierdas el ánimo pues aunque durante todo el rosario tu imaginación haya estado llena de distracciones e ideas extravagantes siempre que hayas procurado desecharlas lo mejor posible tan pronto como te das cuenta de ellas tu rosario será mucho mejor porque es más meritorio y será más meritorio cuanto más difícil y es tanto más difícil cuanto menos agradable te resulte naturalmente el verte acosado por infinidad de fastidiosos mosquitos y hormigas que corriendo por una y otra parte en tu imaginación pero a pesar tuyo no permiten al espíritu saborear lo que dice ni descansar tranquilamente ánimo pues servidor bueno y fiel de jesucristo y de la santísima virgen que has tomado la resolución de rezar el rosario todos los días que la multitud de moscas llamo así a las distracciones que que te importunas mientras rezas no logren jamás hacerte abandonar cobardemente la compañía de jesús y de maría en la que te hallas al rezar el rosario la oración mi experiencia del amor de dios maría señora madre haz que tu hijo nazca en nuestros corazones maría da a luz a tu hijo en el centro de nuestro corazón los jóvenes de este tiempo señora necesitan que jesús nazca en la cueva de su corazón señora haznos tan humildes como tú y como jose como jesús humildes como esa cueva señora haznos desprendidos quitanos el apego al mundo a la materia al hedonismo señora ayúdanos a ser humildes y sencillos agradecerle al padre el regalo de tu hijo señora muéstranos a jesús amén en un rincón del establo más pobre en Belén una madre que arrulla a un bebé con un canto de adoración admirada de poder tener en sus brazos a su salvador duerme jesús duerme jesús que la aurora ya llega a Belén una estrella te viene a alumbrar para que todos te puedan ver duerme ya mi jesús mi tesoro y mi salvador mi tesoro y mi salvador mira jose que pequeño sus manos y pies y pensar que es el rey de Israel el caudillo que vino a salvar a su pueblo de la oscuridad este niño es mi Dios y mi rey y así siguió arrullando María Jesús vacunando en sus brazos a Dios y José conmovido también se asombra de poder formar la familia sagrada con él la familia sagrada con él